Con una nutrida concurrencia se realizó el lunes 18 de octubre el primer casting de nuestro canal de televisión. La convocatoria fue realizada a través de nuestra plataforma de internet por medio de la red social de Facebook. Talento puro pudimos descubrir en quienes acudieron a nuestro llamado para formar parte de la programación de nuestra casa televisiva, donde entre los asistentes concurrieron cantantes, bailarinas, camarógrafos, relatores deportivos, entre otros. Cada persona que acudió a la convocatoria venía con la mejor motivación y disposición de entregar su talento a la comuna de Graneros. No importó la edad ni el género, realmente lo que importaba eran las ganas de participar de nuestro proyecto televisivo. Un jurado idóneo calificará las presentaciones de los animosos que se hicieron presentes en los estudios de Canal 16 Graneros TV en este el primer casting nuestro y esperamos que pronto veamos en nuestra programación o quizás en algún estelar de nuestro medio de comunicación a alguno de estos talentos. Canal 16 Graneros TV entrega un espacio para todos los granerinos que lo deseen y puedan desarrollar su talento y difundir a nuestra comuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!